Fuertes lluvias se han registrado desde la tarde de este jueves en diferentes puntos de Managua, según reporte de los pobladores. En la capital, la intensa lluvia afectó a los ciudadanos y provocó inundaciones en diferentes barrios. Los pobladores del barrio Santa Elena, segunda etapa, reportaron que sus humildes viviendas se vieron seriamente afectadas. En algunas casas, el nivel de agua les llegaba hasta las rodillas. Las personas aseguraron que habían perdido hasta electrodomésticos, como televisores, refrigeradores y sus camas totalmente mojadas. En el sector del mercado oriental en Managua, también las calles se veían inundadas. En los videos que enviaron nuestros televidentes, afortunadamente, no se reportaron pérdidas humanas. En el sector de la avenida de Bolívar a Chávez, los motociclistas tuvieron que detener su marcha, dado que las corrientes estaban demasiado fuertes. Incluso, algunas motos estaban siendo prácticamente arrastradas por las corrientes. Asimismo, en diferentes barrios de Managua se reportaron caídas de árboles, pero gracias a Dios no se registraron personas lesionadas ni víctimas que lamentar. Desde Crónica TN8, hacemos un llamado a los conductores a ser prudentes al momento de circular por las avenidas. Si van a manejar, háganlo despacio y con las debidas señalizaciones para evitar situaciones no deseadas. En Crónica TN8, Ronald Rodríguez Solís.